A bailar, a bailar con la Negra Celina A bailar, a bailar con la Negra Prendale las velas y tomen su pareja Esta noche se amanece bailando la Negra Esta noche se amanece bailando la Negra Ay, miren, que bailo bonito, sí, cuando estoy con ella Cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito Prendale las velas y tomen su pareja Esta noche se amanece bailando la Negra Esta noche se amanece bailando la Negra Ahí viene la Negra Celina, sí, la más cumbia en verano Esta noche se amanece bailando la Negra Prendale las velas y tomen su pareja Esta noche se amanece bailando la Negra Esta noche se amanece bailando la Negra Ay, miren, que bailo bonito, sí, cuando estoy con ella Cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito Prendale las velas y tomen su pareja Esta noche se amanece bailando la Negra Esta noche se amanece bailando la Negra Esta noche se amanece bailando la Negra Esta noche se amanece bailando la Negra